Un total de 12 permisos falsos han sido detectados por las autoridades municipales de la Dirección de Tránsito, informó el titular Manuel Vera Salinas, quien señaló que la próxima semana ya estarían saliendo a circulación los nuevos formatos para evitar clonaciones y espera que la cascada de estos permisos alterados continúen llegando a la citada corporación policiaca. En ese sentido, Manuel Vera Salinas comentó al respecto. Es muy importante que salga a la luz pública quiénes son las personas o la persona que se dedica a falsificar esos permisos, uno. Dos, quién fue la persona o las personas que falsificaron mi firma. Y obviamente tenemos que saber, el gobierno del presidente Gregorio está muy interesado en saber si hay elementos al interior de la Dirección de Tránsito o al interior de la Dirección General de Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos. Dijo que ante esto se está trabajando y en los nuevos permisos se están aplicando medidas de seguridad para evitar nuevas clonaciones. En los próximos días ya van a llegar los tantos para que se empiecen a reproducir aquí en Cancún, en Benito Juárez, en los cuales tienen sellos de seguridad, es papel seguridad, tiene código de barras y ciertas medidas de seguridad que se van a mantener en secreto para que en el momento en que los quieran, prácticamente es inviolable. Vera Salinas comentó que es posible que elementos de la citada dependencia municipal estén involucrados y la Dirección de Asuntos Internos se encuentra investigando para determinar si tienen participación directa en este tipo de acciones, aunque agregó que también están en espera de los resultados de las investigaciones que realiza la autoridad ministerial. Con imágenes de Alejandro Jiménez para Notivisión Cecilia Solís.